Se pelean staff, de Sonido Cóndor y Sonido Poblano, el fin de semana pasado, se suscitó un conato de bronca, entre el staff de, Sonido Cóndor, y Sonido Poblano, en Santiago Tenango Puebla. Sonido Poblano, en Santiago Tenango, en Santiago Tenango, en Santiago Tenango, en Santiago Tenango y Sonido Poblano, en Santiago Tenango, en Santiago Tenango, en Santiago Tenango, en Santiago Las redes sociales inmediatamente reaccionaron, con comentarios a favor y en contra de los sonideros, en especial Asia Sonido Cóndor, según ellos, Sonido Cóndor, y su staff, eran los que habían tenido la culpa de este problema. Fue en la semana, que el Sonido Cóndor, subió un comunicado a su página de Facebook, donde explica como sucedieron las cosas, y que la gente se excedió en los comentarios hacia él, y hacia su personal de trabajo, sin saber lo que de verdad había sucedido. Aquí les dejo el video de Sonido Cóndor. Puedo que lo compartan a todos los lugares donde ustedes puedan, en su muro, que lo comportan también en todos los grupos sonideros que tengan ustedes acceso. Hace unos días apareció un video donde se ve un conflicto, tocamos en un lugar de Puebla casi muy cercano a Veracruz, y bueno, resulta que cuando yo vengo a llegar, me informan, o sea, es que hubo un problema, y al final, pues el problema no fue mayor, es nada más un simple malentendido entre la gente del staff técnico, que una persona, de una otra forma, no sabía cómo nos íbamos a instalar, instaló unas cosas donde nosotros nos íbamos a instalar, y al pedirle que las retirara, pues al final, este, dijo, ahorita, permíteme, o no quiero, no sé, eso, ya no importa, ya no está en la central, pero a esta persona, de mi staff, se le hizo fácil quitar las cosas, pero, pues al final unos cables, no los dejó de una manera que debió haberlos dejado, ¿no? Entonces, ante esto, reclamó por parte del otro sonido, hubo una discusión, pero nunca hubo un problema, jamás y nunca, digo, esto sucede a cada rato, desde hace muchísimos años, ¿no? El no haber acuerdos entre la gente del staff técnico, es una cosa que es como un denominador, pero para eso estamos nosotros, la gente que, de una u otra forma, somos los responsables, si no, los dueños, puede ser el gerente general, el director general, como usted lo quiera llamar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo no había llegado, entonces, una persona que trabaja dándonos servicios, un proveedor de servicios del ambiente sonidero, se le ocurre grabar, indebidamente, ¿no? Luego, graba y sube de manera responsable un video en donde dice, vean y habla a título personal, porque me dice, es que, sonido cóndor, que con su prepotencia y pone ahí algunos comentarios que realmente son nefastos, realmente son malintencionados, yo ni siquiera había llegado, ¿no? Se supone que yo soy sonido cóndor, pero nunca habla del staff técnico, es más, ni siquiera del staff técnico, no habla de una persona a título personal, entonces, yo pienso que eso es realmente lo que no se debe hacer, o sea, nosotros no debemos involucrarnos en un problema, porque nosotros pertenecemos a una gran familia, yo lo considero así, se llama la gran familia sonidera, pertenecemos a un movimiento, se llama el movimiento sonidero, pertenecemos a qué, pertenecemos a personas que nos dedicamos a una actividad muy noble, que es el dar diversión a la gente, entonces, nuestros bailes están medio más o menos, ¿por qué? Porque hay otros ritmos, porque hay otros espectáculos, porque hay otras empresas, porque hay mucha gente que también se dedica a lo mismo, ¿no? Entonces, en esto que tenemos así como una competencia, nosotros pues tenemos que estar navegando con la bandera de la diversión sana para, por si en un momento dado, poder contrarrestar toda la competencia que en un momento se puede prestar, ¿no? Entonces, ante esta situación, yo sí les pido a todos los involucrados, tenemos que frenar esto, ¿no? Sobre todo al público, el público no tiene que compartir, porque ya después el público le da la oportunidad a que en un momento dado, si le dan likes, si le dan vistas, sienten que en un momento dado están haciendo lo correcto las personas que hacen algo nefasto, y al último, a quien dañan no es a mí, a mí no me dañan, dañan al ambiente sonidero, ¿no? Yo la verdad ni siquiera había llegado, pero ¿qué fue lo que hizo Sonido Cóndor? Bueno, pues ahí está, yo le hablé al dueño del sonido, nos platicamos antes de comenzar el evento, y la verdad me disculpé, me disculpé, le digo, te pido una disculpa, no sé lo que haya pasado, pero ahorita voy a averiguar, pero independientemente, antes de enterarme, te pido una disculpa, el sonido se llama Sonido Poblano, se llama Sonido Poblano, yo la verdad le hablé muy bien. ¿Quién es Sonido Poblano? Pues Sonido Poblano es la persona que tuvimos en San Juan de Guzmanalgo enfrente de nosotros, yo he opinado muy bien de él, porque la verdad no cualquiera se avienta un paquete así, él lo hizo, y la verdad tuvo gente, tuvo suerte, la gente lo está apoyando, yo la verdad para mí el Sonido Poblano es uno de los sonidos que la verdad están subiendo como la espuma, realmente es un buen sonido que sonidos como yo, la verdad tendríamos que apoyar, porque son de los sonidos que van a ocupar lugares importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene toda la infraestructura para poder hacerlo. Número uno tiene un buen equipo, número dos, dentro del equipo tiene a su familia trabajando, a su hermano, a sus hermanos, a su hijo, como locutor, y realmente esos negocios familiares son muy buenos, porque ahorita hay muchos sonidos que la verdad tienen buen equipo, pero el dueño no es el que habla, y porque ahí entran otros factores que de una u otra forma, la verdad restan una validez, restan una importancia. Cuando ya es familiar, pues es la familia completa, ¿no? Entonces, ante esta situación, yo la verdad he opinado muy bien, y sigo opinando muy bien de Sonido Poblano, es de los muy buenos sonidos, yo realmente, si yo lo hubiera visto antes, hasta lo hubiera yo invitado a mi aniversario, porque la verdad, así como lo hice con Samurai, o lo hice con sonido fantasma hace treinta y tantos años, yo la verdad, yo lo haría, porque son de los sonidos que la verdad están subiendo como la espuma, ¿no? Claro, él, él en un momento dado, a la gente que no lo conoce, pues realmente le ha dado sus servicios a otros sonidos que ahorita, en un momento dado, son muy conocidos, ¿no? Yo no quiero mencionar nombres porque no es asunto mío, ¿no? Pero la verdad, este, no lo quieran subir al camión, él realmente, nosotros le hablamos y le dijimos lo que era, ¿no? Le pedimos disculpas, afortunadamente él llevó a tiempo, y no pasó más que en una simple, tranquilos, cálmense, y fue una onda así, pero nunca hubo problema, y nunca hubo de que nosotros nos pudiéramos montar en donde nosotros quisiéramos. Claro, hay cuestiones de jerarquía, los organizadores, y eso, eso, yo, me llamamos para los organizadores, los organizadores son los que nos dicen cómo nos vamos a montar. Hay veces que los organizadores dicen, es que hoy no bajaron todo, es que yo vi esto, yo vi el otro, pero también necesitamos espacio, ¿no? Pero el espacio se reduce cuando hay otros compañeros que alternan con nosotros, ¿no? Y eso quiero que lo entiendan, ¿no? Yo no mando, yo soy solamente un prestador de servicios que recibo indicaciones del organizador, del que está haciendo el baile, ¿no? Ante eso, yo, la verdad, sí digo, es bastante molesto para todo el ambiente sonidero, que la verdad, yo ni siquiera había llegado, o sea, así de fácil, yo ni siquiera vi, ni hablé, ni nada, pero de todas maneras, aunque no haya sido, ni hasta el técnico tiene mi filosofía. La filosofía es no peleen con nadie, no hagan, no discutan, ustedes la obligación que tienen es avísenme, y yo no tengo ni siquiera que friccionar con mis compañeros los que tienen que cargar de decir, son los organizadores, son los que tienen que decir, este lugar, aquí quiero que te instales, este lugar le toca al cóndor y punto, nada más. Esa es una cosa muy importante. De una u otra forma, el problema fue con una persona que lo conoce todo el mundo, que se llama El Grandote, y lo conoce todo el mundo, ¿por qué? Pues porque abre la rueda y baila, y le da la rumba y el guaguancó, y todos los clubes de baile lo conocen, y la verdad, él es un niño grandote, o sea, él con nadie tiene problemas, ¿no? Nada más que al último se hizo de discusión, o sea, con una persona, y eso sucede en cualquier lado, ¿no? Hasta con la familia, luego, luego discute uno con los hermanos, con las hermanas, y con gente de la familia, ¿no? Eso sucede muy común. No hubo problema, no hubo problema. Llegaron los organizadores, ahí se ve en el video, pero la gente quiere amarillismo, ¿no? Esta persona me da mucha tristeza porque comió de lo que nosotros generamos, dio sus servicios, claro, su trabajo, pero porque hay trabajo, ¿no? Y lo tenemos que cuidar, ¿no? Ante esta situación, la verdad, este, sí me da mucha tristeza, yo creo que lo vamos a notar y le vamos a tratar de poner al público, a los organizadores, cuál es el nombre de esta compañía que presta servicios, pues para que no lo ocupemos, porque esa gente sobra, ¿para qué la queremos? Al final, ya cuando me iba, me acuerdo que estaban ellos cargando sus láminas, yo todavía los saludé, nos vemos muchachos, que les vaya bien, hasta la próxima, y sí, pero una semana después ya estaba poniendo, ¿no? Que con su prepotencia y que, o sea, cosas que en un momento dado, él no las sabe porque no me conoce, nunca estaba en un evento jamás y nunca lo había visto, ¿no? Pero que las compra de otra gente que en un momento dado, a través de las redes sociales, lo dice y la gente se imagina, ah, no, pues ha de ser el cóndor, ¿no? Pero no, yo soy de una gente muy sociable, yo problema jamás y nunca he tenido menos con el staff técnico. O sea, aquí que no quieran colgar una imagen que no es cierta. Aquí en Puebla, uf, si yo supieran a toda la gente que ha ayudado el staff técnico, ¿no? Que hazle así, hazlazado, oye, me hace falta un cable, me hace falta esto. Pero sí, les agradezco mucho, les mando un abrazo.